A la familia que conforma nuestra comunidad UDLAP, a todos un fuerte aplauso. A todos los que siguen esta transmisión en vivo, pero también y muy especialmente a nuestra comunidad de San Andrés y San Pedro Chorula. Y a todos los amigos y amigas de la Universidad de las Américas Puebla, un fuerte aplauso.